¿Qué digo? ¿Qué digo en vez de prioridad? A ver, es como algo que me importa más que salir de fiesta si mi novio me necesita ¡Eso! ¡Eso! Ajá, entonces ajá, obvio, si mi novio me necesita voy a estar puedo literalmente sacrificar cualquier fiesta, cualquier salida, cualquier cosa por estar con él pero tampoco me lo pediría no, no creo, a menos de que en serio lo necesite A mí igual me encanta pasar con mi novio, igual paso todos los días con ella, pero odia que salga y obvio que siempre la llevo conmigo y la incluyo igual, así que uy, debes hablar bien con eso porque, o sea con ella, de eso porque no está bien, o sea, ella tiene que entender y la entiendo porque fui ella porque tal vez ha pasado muchas cosas en relaciones pasadas en fidelidades o en la tuya, no sé la verdad y tiene inseguridades pero tú le debes hacer entender a tu novia que tú necesitas tu espacio y estar con tus amigas porque es normal así es la vida literal va a haber muchos momentos en la vida en los que tengan que separarse y la única que se hace daño pensando es que si sales solo me va a hacer infiel es que si haces esto me va a hacer infiel es que no sé qué y tengo miedo es ella, o sea ella se hace daño amigas, amigos acuérdense de esto la persona que quiere ser infiel va a ser infiel así salga contigo todos los días así vivan juntos miren hay papás que viven juntos están casados tienen hijos van años juntos son infieles pasa la persona que quiere lo va a hacer o sea así tú te esfuerces le ruegues le des amor le des absolutamente todo de ti si lo quieres hacer lo va a hacer literal no hay como prevenir eso no está en nuestras manos que no sean uno no sean infiel y si hay perdonado infidelidades no lo olvides hacer jamás no, que asco te macho esta síntesis no todos con pareja hay uno aquí soy el poste menos no debes priorizar o poner de primera a tu novio no y no solo eso o sea esa palabra de prioridad o sea como que tú no debes buscar ser la prioridad es que eso yo ese era mi problema o sea yo decía como que ay es que yo quiero hacer la prioridad y mi psicóloga me decía como que ¿por qué? o sea ¿por qué quieres hacer la prioridad? a ver ya digamos tu novio se equivoca te pidió perdón lo arregló ¿qué más quieres? y yo como no sé es que quería ser su prioridad y que no me haga nada así ya digamos no fue así pero bueno me estoy inventando un poquito porque no les voy a contar mi terapia tampoco y bueno o sea como que me explico y les digo a ustedes no la única persona que deben tener ustedes de prioridad y querer ser la prioridad es ustedes mismos literal de ahí puede haber muchas personas importantes para ti pero primero debes estar tú siempre porque si no no vas a poder querer bonito para querer y que te quieran debes quererte tú primero y tenerte como prioridad y sí que sí y nunca esperen nada de nadie porque se van a arrepentir mejor ustedes tengan sus estándares como que sus no negociales como le decimos normalmente y y bueno si no lo cumplen si no lo hacen si no están satisfechos váyanse no tienen que estar ahí es que quiero ser tu prioridad quiero que hagas lo que yo hago por ti no qué feo mi novio es mi amiga más íntima él mío también la verdad sí sí me han sido infiel full veces más de las que quisiera sí qué puto miedo vean muy buena tótera y sí esa gracias a ver y tampoco jamás perdonen infidelidades amigos eso ya leí muy buena tótera ¿crees que es normal no estar hablando con nadie románticamente? sí 100% 100% es como que estoy en la edad en la que debería tener novio debería tener novio debería hacer esto no todos tenemos nuestro tiempo en nuestras etapas o sea tú déjate llevar no ofreces nada que forzado no funciona qué miedo ojalá pasar una sombra cállate la boca que fue eso fue mi Alexa estoy con yo también tengo solo esto prendido en la tele ¿tienes extensiones de pestañas? no son mías miren miren y se me quedó tuerto el ojo desconecta te lo juro pero es que ya me dio miedo pararme un fantasma tú y tus hermanos son iguales no creo nos confirmo que los chicos se van a hacer burra ¿quién? caca ¿uso el rimel de Maybelline el rosa? no sé ¿cómo se llama? creo que solo se llama Maybelline alguien ayúdenme amigos deberían ir a dormir pero adivinen que no tiene sueño eso 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 sí 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 ese 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 justo ese recién llegó Ecuador bueno yo no sé yo recién lo vi en Ecuador porque ese activo solo Alexa no tengo ni puta idea qué miedo uy ya bostece ¿estás en tu casa? no la verdad no estoy full bien aquí ay mis ojitos se lloraron me está doliendo la cabeza por esta luz de acá ecuatorianísima oigan ¿creen que en la como que en el acento como lo se me nota ecuatoriana? yo creo que sí yo creo que sí ¿por qué te fuiste de tu casa? porque ya estoy grande amigos sí se notas ¿qué? 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 me lloré de nuevo a mí esta es una muñeca divina bella gracias ay me han dicho muchas cosas bonitas ay estoy feliz